Año y medio después de la declaración del estado de pandemia, reabren este otoño las salas de exposiciones de los centros de producción de Canal Sur. Y en la sede de la RTVA en Sevilla, el pabellón de Andalucía, se ha podido ver, del 26 de octubre al 7 de noviembre, una de las exposiciones aplazadas por la crisis sanitaria, el Duende del Flamenco en las Artes Plásticas. La inauguraban la viceconsejera de Cultura de la Junta de Andalucía, María Esperanza Onil, y el director general de la RTVA, Juan de Mellado. Se han expuesto 50 obras de artistas de reconocido prestigio en distintas disciplinas de las Artes Plásticas. Comisaria de la Exposición, la doctora Rosa María Domínguez, subdirectora de Cultura en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. A artistas y a comisaria les une su pasión por el flamenco. Queríamos verlo desde distintos puntos de vista de arte plástico. Entonces queríamos unir lo que es la escultura, la pintura, la fotografía y las letras, que es la más desconocida. Casi nunca hay una exposición letras de flamenco. Por eso hay una gran variedad. Cada uno la ha interpretado a su manera. Y en esas diferentes maneras de expresar la pasión por el flamenco, la exposición rinde homenaje al artista sevillano Luis Álvarez Duarte, con el que la comisaria había iniciado el embrión de este proyecto. Partían de la exposición Fiestas Primaverales, presentada en el Colegio de Aparejadores de Sevilla, en el año 2016. Queríamos hacer una mayor y entonces don Luis Álvarez Duarte, hablando conmigo, oye Rosa, que me conocen como imaginero, pero yo tengo muchas cosas profanas, soy muy amante del flamenco. Y dijimos, bueno, pues vamos a unir las dos vertientes tuyas, pero bueno, la más desconocida es esta parte del flamenco. Y hacemos una exposición grande, venga, sí, ¿para cuándo? Para la Bienal de Flamenco. Y entonces empezamos a buscar sitio. En ese transcurso, pues desapareció. Junto a las obras del maestro prestadas por la familia para la ocasión, las de sus discípulos, Miguel Ángel Domínguez, Luis Molano y Ventura Gómez. También se ha podido ver el galardón de la Bienal de Flamenco de 2020, del escultor Jesús Gavira. Fotografías de la propia comisaria, amante de la Escuela Sevillana del Baile. Y de Paco Sánchez, periodista y miembro del equipo que puso en marcha Canal Subradio, autor de una amplia colección de fotografías como las que se exponen de los hermanos Mayrena y Melchor y de Antonio Canales. Una exposición colectiva y multidisciplinar para recordar a figuras del flamenco en todas sus expresiones, el cante, el baile y el toque. Dola Flores, Camarón, Paco de Lucía, La Perrata de Utrera, Miguel Poveda, Mineses, Juan Villar, el baile de Matilde Coral, de Farruco, de Pepa Montes, Cristina Hoyos, Sara Varas, Lalo Tejada o Mario Maya. La celebración, finalmente, de esta exposición ha coincidido en el tiempo con el Congreso de Flamenco dedicado a la figura de Antonio el Bailarín. Antonio, 100 años de baile, que ha organizado la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla. La colaboración de Canal Sur en la promoción y difusión de las actividades relacionadas con el flamenco, Seña de Identidad de la Cultura Andaluza, forma parte de las actividades en materia de responsabilidad social corporativa de la Agencia Pública Empresarial de la Radiotelevisión de Andalucía. Un compromiso que recoge su carta de servicio público y el contrato programa.